¡Hola amigos! Soy Akar y bienvenidos a mi canal. Hoy voy a estar coloreando el sketch que hice en el video pasado para que vean cómo es mi manera de colorear. Los ojos ya estaban hechos, pero la manera en la que yo hago los ojos es la misma manera en la que se hacen los ojos de MLP, porque la verdad me gusta mucho cómo se hacen esos ojos. Para el line art, cuando estoy... bueno, obviamente el color que voy a ocupar para el relleno, me gusta hacer el line art ese color, pero un poco más oscuro, sin llegar al negro, porque la verdad siento que un line art negro se ve un poco extraño. Puede que sí sea un color muy muy oscuro, casi negro, pero trato siempre de no usar negro. Espero que sí me hayan entendido. La verdad no voy a poner todo el video de cómo hice el line art, porque creo que estaba un poco aburrido ver eso. Pero bueno, si ya me entendieron ya tienen la idea de cómo lo hago y creo que ya podemos adelantar esta parte. Bueno, antes de hacer eso, por cierto, el programa que yo utilizo para hacer mis dibujos se llama Sketchbook y hay varios pinceles y el que me gusta usar a mí es uno que ya está como en las herramientas básicas y lo pongo en 2.5 para que las líneas no sean ni tan gruesas ni tan delgadas. Y así es como queda y ya que tengo el line art completo, ya me puedo deshacer del Sketch. Y les voy a dar aquí un truquito, porque en este programa no puedo como seleccionar lo que quiero colorear, así que para no hacer eso de que colorea la antigua, que es más o menos esto yo diría, lo que hago es duplicar las capas para que la otra no se haga como más delgada, porque luego se ve medio feo. Y así como en paint, agarro la cubeta y relleno, y así ya no me tardo tanto. Y el resultado es el mismo. Aquí me di cuenta que el azul estaba muy oscuro y como que se perdía, no se veía bien, y lo traté de aclarar. Y me di cuenta que todavía se veía un poco raro, no sé, según yo se veía un poco raro todavía, así que lo hice un poco más claro. Para el sombrado, pues uso un color tantito más oscuro, que sea un poco más como grisoso, no sano tanto, pero sí más oscuro. Y no usen negro, por favor, es lo peor que pueden hacer, porque se ve como sucio el dibujo. O sea, puede que para algunas cosas sí esté bien usar el negro, pero para otras, como en este caso, que el personaje se ve que está a plena luz del sol, pues no, no lo usen porque se va a ver sucio. Para las sombras, no sé si les di una buena dirección, también porque tienes que ver en qué dirección van a ir las sombras, o sea, desde dónde le va a dar la luz al personaje. Según yo, le está dando como arriba, a la derecha, pero no estoy muy segura. Ahí ya luego me pierdo y no sé qué empiezo a hacer con las sombras. ¡Gracias! 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 Cuando hago las luces, me gustaba utilizar esta herramienta que se llama Godard, y yo pongo las luces con unos puntalatos donde normalmente sigue tener luz. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como mi lápiz funciona con la presión Entonces ahí era un poco de truco Tratar de ver cómo hacerlo Pero al final lo logré ¡Suscríbete al canal! Para el lucero de Alba usé esta que se llama Resplandor de Neón Y según yo se ve muy bien Entonces lo dejé así Y así quedó Al final le puse un fondo bastante simple Y así se ve cuando está transparente y cuando está en blanco Y bueno, espero les haya gustado mucho el video No olviden suscribirse si es que no están suscritos ya Y déjenme en los comentarios qué es lo que quieren ver después Activen la campanita de notificaciones Y nos vemos a la próxima ¡Bye!